La presión de no hacer nada y de solo poder ver A la gente derrotada y sentir que yo perderé Me ha llenado de nostalgia lo que está por parecer Me despido de mi hijo, pido que lo vuelva a ver He sido muy malo y me toca proteger El destino de la tierra depende de mi poder Dar hasta el final, aunque no de regresar Esta es mi oportunidad para poderlo salvar Lo siento, he sido muy egoísta Asesinaba y destrozaba a los que estaban en mi vista Se me va el aliento lo que me va a suceder Yo daré toda mi vida sin lograr retroceder Esto ya es muy tarde, tendré que perder la vida Si ahora no lo hago, jamás tendré esta salida Mi orgullo estará arriba, eso no se cambiará Ha llegado mi momento para poderlo salvar De niño, el viaje de mi vida ha sido intenso Pero me superé en cada contra que me han puesto Un pacto con mis hermanos cambiaría mis sentidos Barba Blanca me aceptó la tripulación la cual me he unido Por Castilla y mi nombre me apodan Puño de Fuego Voy a dejar pasar a un traidor entre nosotros Lo haré pagar por mi honor que me brinda el viejo Lo seguiré e incineraré hasta ya no dejar rastros Me han aprisionado y entregado a los marines Mi alcance acabaría, pronto llegaría mi fin Pero mi tripulación ha venido para liberarme Siendo mi hermano menor que da pelea para rescatarme Voy a darlo todo, una llama arde en mi No me importa dar la vida para que pueda seguir Seré el escudo del que será el próximo rey de piratas Luffy moriré por protegerte si mi corazón lo dicta Voy a darlo todo, sin esfuerzo no hay victoria y puede que todo se acabe Aunque no exista el dolor, un acto de honor representa el sacrificarme No me rendiré, encontraré una salida, a nadie ni a nadie le temeré Aunque me cueste la vida, siempre te protegeré Mi madre falleció y solo éramos pequeños Mi padre se marchó, no sé qué está sucediendo He estado aprendiendo de cómo usar la alquimia Y siempre he mejorado cuando se pasan los días Esto es muy difícil cuando ella no está aquí Pues ya hemos practicado para que vuelva a vivir Creí saberlo todo, pero estoy equivocado La alquimia ha fallado, mi hermano se ha separado Es un intercambio que casi cuesta la vida El cuerpo de mi hermano le ha dejado gran herida Perdí una pierna y también mi brazo Y a base de ese cambio he perdido a mi hermano Para poder regresar necesito una piedra Eso regresará a la normalidad Tengo que luchar y darle el cuerpo a mi hermano No me rendiré hasta conseguir lograrlo Soy un asesino, muchos me apodan Jinigami Mi vida no fue sencilla en el barrio Se aprendí a valerme por mi cuenta y entrené a mi pupilo Que me ha traicionado y pronto me vendría el castigo Me inventaron con mi cuerpo la reacción de la antimateria Desde allí me convertí en uno de los que enseña El arcado de la clase me llamo Goro Sensei Chicos vengo pa' enseñarles pero antes de marzo matarme deberéis Tengo como un rayo, casi no fallas Si pronto no me matas la tierra estallo Desde la clase no callo, así me mareo pero no me desmayo Tengo varios tentáculos para falsitarme, ya saben aquello Si no descubren como matarme no me tocará ni un cabello Porque no tengo perioditos que me he encariñado Con los chicos y no me importa por ellos ser asesinado Sacrificaré por mi clase porque todos lo dieron Mi tarea está cumplida, luna acá es lo que aprendieron Yo voy a darlo todo Sin esfuerzo no hay victoria puede que todo se acabe Aunque no exista el moro Un acto de honor representa el sacrificarme No me rendiré, encontraré una salida A nadie ni a nadie le temeré Aunque me cueste la vida Siempre te protegeré Yo voy a darlo todo Sin esfuerzo no hay victoria puede que todo se acabe Aunque no exista el moro Un acto de honor representa el sacrificarme No me rendiré, encontraré una salida A nadie ni a nadie le temeré Aunque me cueste la vida Siempre te protegeré Siempre te protegeré Gracias por ver el futuro